Hoy es mi día, acabo de ver unos regates legendarios que voy a aplicar aquí en la cancha, voy a volarme como a 100. Voy a sorprender a todos, vengo más que listo. ¿Qué está pasando? Si yo vi todos los videos, todos los tutoriales, los regates, ¿por qué no me salen? ¿Cuáles serán los secretos? ¿Cuáles serán los tips para que de verdad sea un crack en la cancha? Así es señoras y señores, han llegado a un super video. Pero antes que nada, espero se encuentren muy bien. Yo soy Capi y sean bienvenidos a un video más de Los Titanes. El día de hoy vamos a dar 5 secretos para que te conviertas en el mejor regateador del mundo. Tips clave para que puedas llevar tu técnica al siguiente nivel. Que por cierto, muy pocos te dicen esto. Así que te sugiero que te quedes hasta el final, porque el último tip es algo que muy pocos conocen. Y claro, te ayudará a ganar todos esos enfrentamientos de uno contra uno ante cualquier defensor. Así que cracks, sin más por agregar, ¡comencemos! Es importante que tengas un buen control de balón para poder manipularlo hábilmente cuando quieras hacer un regate. Debes de dominarlo antes de lanzarte a la cancha. Por lo tanto, debes de entrenar previamente ante cualquier partido o enfrentamiento que tengas pensado hacer, el haber practicado la técnica individual. Para que tus pies no estén tan torpes, tus dribles, tus regates, tus skills se vean fluidos. Y esto aumente la probabilidad de éxito durante el enfrentamiento. Es más, si te das una vuelta por nuestras redes sociales, encontrarás varios videos de técnica individual que te ayudarán a aumentar fácil y rápido tu nivel de juego. Por supuesto, si tal vez quieres algo más detallado, checa nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos todavía videos más completos sobre la técnica individual. Observa al defensor. Antes de intentar cualquier regate o skill, debes de observar bien a tu oponente, su posición y su postura para buscar debilidades en él, lograr anticipar sus movimientos para encontrar el momento exacto para ejecutar ese regate. Si haces esto, te permitirá tener una mejor toma de decisiones a la hora de elegir un regate u otro. Y repito, todo esto va desde la postura que tiene el oponente. Tal vez si éste te va a enfrentar con las piernas bastante separadas, por lo tanto, lo único que tienes que hacer tal vez es dar un simple toque entre sus piernas y te lo burlas con un caño. Y no necesariamente tienes que hacer algo más complejo como un combo de bicicletas, ya que si haces esto, solo te verás más exagerado y generarás un mayor desgaste en tu cuerpo. Recuerda que el fútbol, entre más sencillo lo juegues, mejor. Así que no te compliques tanto la vida, crack. Observa y trata de salir siempre hacia su perfil más descubierto y, por supuesto, hacerlo a velocidad. Protege el balón Muchas veces suele suceder que en ciertos movimientos o skills, el balón termina quedando demasiado expuesto ante el defensor. Y ese es un error fatal. Es como ponerte en riesgo de manera absurda. Mejor utiliza tu cuerpo para proteger el esférico mientras haces el regate. O también mantén el balón lejos del oponente y sé muy consciente del entorno para evitar robos de balón inesperados, ya que por querer verte pro, te terminarás viendo muy tronco. Así que si no te quieres arriesgar, entre más lejos del oponente mantengas el balón, mucho mejor. Utiliza fintas y cambios de ritmo para engañar al defensor y crea espacios para ti mismo. Puedes alternar entre movimientos rápidos y pausados para confundir al oponente y abrir oportunidades de regate. Pero la clave principal de todo esto para que con el movimiento de este puedas engañar fácilmente al rival, sin la necesidad de hacer movimientos exagerados con el balón. Lo cual, obviamente, es más sencillo, es más fácil manipular nuestro cuerpo que utilizar las piernas para manipular el esférico. Es por eso que este tip es súper fácil y muy efectivo. Así que, ¿qué esperas, crack? A utilizar ese cuerpecito. Ambos perfiles. Quise dejar este punto hasta el final, ya que la mayoría de las veces solemos cometer el error y que, por supuesto, no nos damos cuenta. ¿Y esto por qué? Pues porque tenemos buen control de balón, excelente técnica, observamos bien al oponente y hacemos buenos cambios de ritmo, pero la clásica equivocación que solemos hacer es siempre salir hacia la misma dirección. El salir siempre a tu mismo perfil nos hace predecibles ante cualquier oponente. Y más, si te toca un oponente, un defensa que es inteligente, muy rápido se va a dar cuenta de esto. Es más, te aseguro que por lo regular siempre sales hacia tu lado dominante. Así que, crack, es por eso que yo te recomiendo que mejor utilices ambos perfiles. Es importante que cuando hagas un regate o un skill también aprendas a hacerlo hacia tu lado no dominante para que seas lo menos predecible posible y así, si vas intercalando entre uno y otro, será más difícil que el defensa te pueda anticipar y quitar ese balón. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Como una pequeña conclusión para aquellos que se quedaron hasta el final, recuerden que los regates, los skills, son una habilidad que se perfeccionan solamente con la práctica constante. Así que te recomiendo que experimentes con diferentes tipos de regates, ángulos y situaciones de juego para ampliar tu repertorio y ganar mucha confianza en tus habilidades de dribbling. No olviden dejar su poderosísimo like para apoyar este maravilloso video. Por supuesto, su comentario en la parte de acá abajo sobre qué les pareció este video. Y también me gustaría saber cuál es su regateador favorito. No olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que, por supuesto, no deben de perderse, cracks. Bueno, amigos, yo soy Cappy y nos estamos viendo en un próximo video.